hola hola espero que estén súper bien ya sé en europa básicamente el verano se fue pero hey no todos bien en europa para los de ustedes que siempre tienen un verano para todo el año pues obviamente este vídeo les sirve para siempre y para los que viven en suramérica pues bueno pronto llegará el verano vamos a empezar con la primera prenda y es un vestido floreado es una prenda tan básica para el verano simplemente es tan fácil cuando no tenemos ni idea que ponernos un vestido floreado la siguiente prenda es también un vestido pero en este caso un maxi vestido de color blanco en un instante nos vemos súper elegantes y a la vez nos vemos como súper limpio limpio y elegante sin mucho esfuerzo la próxima prenda es un pantalón de lino ya sé que le faltó plancha a mi pantalón lo siento me disculpan por eso pantalón de lino se los recomiendo un montón se los juro que los van a amar y lo van a usar demasiado ese pantalón de lino de estilo es de este corte que no sé cómo se pronuncia pero bueno ustedes me entienden y es se los juro que es súper cómodo y es un patrón súper versátil que lo puedes usar tanto para una ocasión más formal así como casual vamos a pasar con los tops y el siguiente top sería este estilo que se llama mil mail y es básicamente este estilo de top que parece como si fuera un corset pero no lo es me parece súper sexy pero a la vez súper cute que va genial porque lo podemos combinar con faldas con pantalones de vestir con pantalones de mezclilla que creo que también vamos a estar viendo un poquito más inclusive para el otro año continuando con los tops pues obviamente una camiseta pero es una prenda que vamos a utilizar muchísimo en el verano ya sea sobre un blazer o simplemente andarla así para los días de color si no tenemos que trabajar con una oficina creo que no hay nada más lindo que tener un pantalón blanco en verano la verdad y este pantalón especial que estoy utilizando se llama straight canta porque ando siempre súper cómoda y en faldas decide escoger una porque creo que es una que hemos visto casi que todo el año y creo que todavía falta por ver no solo en verano también en otoño vamos a verlo un poquito más y es esta falda del material que parece seda creo que estará sacó de todos colores hasta morado verde neón estampados leopardo vimos muchísimo en instagram por todo lado también y la verdad es que tener la falda de estas a uno también los saca de apuros por ejemplo si no sabemos qué ponernos si queremos andar como chic pero súper casual nos ponemos una t-shirt unos tenis listo si queremos saberlos un poquito más formal con un top con unas sandalias y listo creo que tener una falda de estas en nuestro armario nos va a salvar mil veces la vida y ahora sí pasamos al calzado el primer estilo de sandalia son estas sandalias planas pero que son cruzadas y realmente quien las popularizó y armé todas las marcas pero es que todas creo que no hay marca alguna que no sacó su versión y están en todos los colores y también en animal print creo que este modelo de sandalia fue súper súper cotizado y creo que es ya un básico porque simplemente creo que la vamos a seguir viendo año tras año siguiente estilo de sandalias son estas de tiritas pienso que estas sandalias también se tienen que llevar un puesto del verano de este año porque es increíble como las hemos visto por todos lados la verdad es que me parecen me parecen súper bonitos me parecen lo más sencillamente elegante la siguiente sandalia no creo que tanto de moda más bien ha sido la tendencia de este año y son las sandalias estilo deportivas creo que estas sandalias y definitivamente no han sido adoptadas por todas las chicas como les digo más bien pienso que están en tendencia y lo más seguro es que las vamos a ver el otro año estas son de la marca vagabond y la verdad es que me parecen súper cómodas y por último obviamente unos tenis blancos y con que tengas bonito par de tenis blancos sobrevives casi que todo el año pero bueno en especial en verano porque lo vas a poder combinar con absolutamente todo pasemos a los accesorios específicamente a las carteras y es que el verano no sería verano sin este estilo de bolsos sí o no hablando un poquito más con accesorios definitivamente pienso que todo lo que son pendientes de color como oro y este año los accesorios del cabello creo que hemos visto muchísimo obviamente no podemos dejar de lado todo este boom de las prensas con conchitas inclusive pulseras también ha sido una moda totalmente y la verdad es que me encanta también y ellos han sido una de las prendas claves para el verano 2019 si les gustó este vídeo no olvides darle un dedito hacia arriba por acá te dejo una recomendación por acá te dejo otra recomendación de vídeo por acá te puedes suscribir y nos vemos en la próxima chao chao y pura vida